Hola familia preciosa, soy Selena González y los invito a que pasen conmigo un día completito Besitos Y aquí estamos juntos He llegado a mi hora de maquillaje Antes de empezar, venga la alegría Ay, cómo es empezar bien el día Levantarme temprano Mi cafecito Eso sí, aquí lo ven Aquí está mi cafecito Rico Que me abraza con su calorcito por la mañana Me ayuda a despertar No, en realidad no Soy poco complicada, la verdad Bueno, es que nunca le he prestado como demasiada atención al vestuario Cuando me piden algo y me dicen las características de lo que necesitan Voy y lo busco Compro lo que se necesita o la producción lo compra Y ya, me lo pongo Bueno, mi vida feliz sería si todo fuera en pancho y tenis Pero como hay que usar vestidos y tacones Pues bueno, los usamos también Huevos rancheros Y chilaquiles Huevos rancheros con poquitos chilaquiles y frijolitos Bueno, un panecito y café Wow Amo los desayunos Es la comida que más amo del día Bueno, en este momento vamos a mi camerino Me voy encargando muchas cosas Pues que traigo de todo Por cualquier cosa que pueda pasar Así que vamos para allá Dejo mis cosas en el camerino Y bajo a junta Que es a las 8 en punto Hola princesa bella Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien, bendito Dios Me gusta sentarme aquí en el foro Estar aquí en la salita cuando se puede Y bueno, así Irme pues metiendo en el programa Y relajarme Me gusta relajarme Me gusta ver qué está pasando Me gusta ver un poco de noticias Ya saben, de chismes Del espectáculo Redes sociales Ver cómo se está moviendo el mundo Y cómo amanece Nuestro México Mi sección favorita de Venga la alegría Cartas Cartas de mi amiga Me encanta cuando mandan La gente cartas Y nos platican sus experiencias de vida Y nos piden un consejo O una opinión No O nos preguntan Qué haríamos nosotros En su lugar En ciertas situaciones Que están viviendo Muy bonito La verdad es que ha sido muy bonito No solo el primer día Todos los días han sido muy buenos Siempre con mucho apoyo Muy comprometidos Con ayudarnos Integrarnos Darnos esta bienvenida bonita Entonces estoy muy contenta Me siento como en casa Me siento feliz ¿A quién quisiera tener como invitado Invitado de Venga la alegría? Ricky Martin Lo más difícil de grabar en Venga la alegría Para mí hasta el día de hoy Ha sido el juego Sin palabras Es el juego sin palabras Es más Hasta el nombre me cuesta aprenderme Porque eso de adivinar Películas Frases Canciones Sí se me está complicando Pero ahí vamos Poco a poco En mis tiempos libres Me encanta ver series Películas Ir al cine con los niños Obviamente Hacer deporte Me encanta Así que Trato Trato de balancear Todo en mis ratos libres Y amo los masajes También Tengo dos mascotas Tengo una perrita Que se llama Camila Es una chihuahua Y tengo un gato Mi gatita preciosa Que se llama Mili Que adopté Y bueno Es mi niña La verdad es que Cuando estoy en Venga la alegría Lo disfruto muchísimo No extraño nada Porque de verdad Vengo a ser lo que realmente amo Entonces No Es momento de estar feliz Realizándome Como persona Y como profesional Y ya llego a mi casa Y disfruto Lo que tengo que disfrutar En mi casa Pero realmente No extraño nada Mientras estoy trabajando Disfruto y vivo mi momento Si no estuviera en Venga la alegría Por supuesto La segunda temporada De Amor en el aire Y bueno familia Esto fue un día En Venga la alegría Les mando Un besote enorme Ya me voy Bye Gracias por ver el video.